Presidente Manuel López Obrador, César Montes es un guerrillero, terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a tres de nuestros valientes soldados. Su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz. En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes, habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos. En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más. Ahora me llamó la atención, hice un comentario aquí acerca de un dirigente preso en Guatemala y una candidata, hija del expresidente y militar Ríos Montt, me contestó de manera muy agresiva. Si yo lo único que planteé es que familiares de este dirigente preso vinieron a pedirnos que si podíamos nosotros ayudarlo por cuestiones humanitarias, porque está enfermo y como al parecer tiene que ver con el movimiento campesino de la época de mayor confrontación que hubo en Guatemala, que participó más el ejército y había también guerrilla. Entonces, de esos tiempos en que se cometieron muchos abusos, aquí estuvieron en México refugiados y los guatemaltecos. Entonces, hicimos un trámite para ver si se podía permitir que esta persona viviera sus últimos días en México, porque está muy enfermo. Entonces, la candidata, porque van a haber elecciones en Guatemala, ya ven, es lo mismo en todos lados.